Ya chiquillos, miren, ahí se pueden dar cuenta cómo está anclado con adhesivo epóxico, con secador 31, ya, perforé con una broca de 10 milímetros de concreto, la estructura, el pilar está a 1,95 de altura, ya, está lógicamente con su tapita, puede estar arriba y todo, en ambos lados, ya, arriba y abajo tiene sujeciones, ya, yo no quise seguir soldando mucho este lado aquí abajo porque está fresco el adhesivo, entonces le voy a dar unas 24 horas para que frague bien y para que pueda hacer fuerza, porque estos pilares van a hacer fuerza, nos van a resistir el peso de nuestro portón, que dicho sea de paso, es batiente, es de dos hojas, batiente, ya, a este lado, al perforar este lado, se me derrumbó un poco el material, se me rompió así que el concreto, así que la solución que le di fue poner un par de pletinas soldadas a este pilar, y así nos amarró toda la estructura completa, ya, a este lado también tiene, ustedes se pueden fijar, también tiene adhesivo epóxico SICAO31, ya, el cual a mí me ha funcionado pero muy, pero muy bien, ya, así que ya tenemos listos nuestros pilares, y vamos a mañana, en base a lo que, a la medida que nos dé, vamos a hacer nuestras estructuras para armar este portón batiente, ya, este portón va a tener hojitas de madera, le vamos a hacer aplicaciones en madera, así que va a quedar bastante interesante fabricarlo, ya, eso por ahora, continuamos mañana con nuestro proyecto. Estamos trabajando aquí en nuestro portóncito, tenemos los cortes 45, cortamos los largueros a 1,60 m, lo vamos a dejar de 1,60 m de alto, por 1,32 m de ancho, ya, ¿esto por qué? porque el largo total de pilar a pilar es 2,66 m, ya, de pilar a pilar es 2,66 m, entonces, yo dividí por 2, 2,66 m, me dio 1,34 m, ya, pero hay que dejar una tolerancia para colocar los pomeles y hay que también dejar una tolerancia para el cierre al medio, entonces le desconté 2 cm, ya, y de esa forma, de esa forma logro que tenga ciertas tolerancias, entonces ahora en este momento ya, hice los cortes 45, como les decía, a 1,60 m los largueros, en corte 45, por 1,32 m de ancho, ya, entonces ahora voy a empezar a soldar, voy a pinchar, y voy a dejar los marcos de los portones hechos, ya, una vez que tenga todo listo voy a a soldar un travesaño al medio, ya, para darle más firmeza a nuestro portón y además de eso, dejarlos con anticorrosivo pintado, ya, nuestra misión hoy día es dejar los portones en puestos, funcionando, pintados para posteriormente colocar las tableras, ya, eso es lo que vamos a dejar hecho por el momento, después les voy a mostrar como quedan los marcos terminados, pulidos, ya, y ver a qué altura los vamos a poner en los pilares para que quede más o menos bien, ya, y ahí vamos a ver como nos va quedando, ya chiquillos, aquí tenemos la primera hoja del portón, verdad, de 1,60 m de alto por 1,32 m de ancho y en la mitad marcamos 80 centímetros, verdad, y soldamos justo en la mitad a los 80 centímetros, verdad, soldamos el perfil al medio, ya, todos los cortes están hechos, bueno, ya están pulidos y están con anticorrosivo, pero están hechos en corte 45, para que quede bien selladito, verdad, bien escuadrado, como pueden ver la estructura es bastante simple, si no, aquí no hay mucha producción en cuanto a doblar fierro ni nada de eso, eso lo vamos a ver más adelante, es un portón bien básico, de hecho era bien básica, pero no por ello, mal hecho, o sea, todo bien pintado, todo bien sellado, bien pulido, porque como le vamos a poner maderita, tiene que quedar bien estéticamente agradable a la vista, ya, recordar que el perfil es 40, 40 por 20, en 2 milímetros, para que quede más o menos firmecito, ya, para que no se nos pandee nuestro portón, los pomeles son de, o bisagra, son en este caso de tres cuartos de pulgada, ya, para resistir el peso, porque a pesar de que el portón en sí de fierro es liviano, pero al agregarle la madera va a quedar más o menos pesado, ya, hay que pensar que va con, por cada tabla que va puesta, va con 5 pernos, entonces igual eso es, espeso, más el peso propio de la madera, ya, vamos a hacer el otro, ahí tenemos los fierros cortaditos, verdad, vamos a armar el otro, la otra hoja del portón ahora, los materiales que se usaron fueron una barra, una barra de perfil 40 por 40 en 2 milímetros para los pilares, verdad, no quise ponerlos muy gruesos por el hecho de que no es tanta la fuerza que va a ser, ya, y aparte que estoy anclado a la casa, así que por lo mismo es lo justo y necesario, además de eso, 2 barras y media de 40, 40-20, ya, si fijan que es de 40 al igual que el del pilar, pero por 20 milímetros de ancho, en 2 milímetros de espesor, si se fijan que es más o menos un grueso, eso, ya, después le voy a dar más o menos la cantidad de tablas porque no, no, me parece que con las tablas que hay ahí van a faltar, así que después les voy a dar, a lo que termine de hacer bien el tema, les voy a dar un listado de materiales en la descripción del video, ya, bueno, entonces, como resumiendo un poco, metro 60 de altura por 1.32 de ancho, a 80 centímetros, a la mitad, calamos la viga central, verdad, que nos va a ayudar, uno, a sujetar las tablitas mejor, al medio, y dos, también nos va a ayudar a darle firmeza a nuestro portón, ya, eso por ahora, hoy ahora me voy a dedicar a hacer la otra hoja, aquí tenemos, bueno, ahí tenemos la hoja que ya teníamos lista, que les mostré hace un ratito, está con anticorrosivo, y ahora estamos armando esta, ya, a la mitad, porque dijimos que era de metro 60 a 80 centímetros, le hacemos una marquita, ya, a cada lado, ya, como pueden ver aquí, ya, a 80 centímetros, el travesaño interior mide 1 metro 24, voy a ver si me es un poco difícil con una mano, pero voy a intentarlo, de tomarle la medida para ver, mostrarles cómo, ya, ahí está, un metro 24, un poquito más de un metro 24, ese va a ser el travesaño que le va a dar la resistencia, como se pueden fijar, bueno, ahí está la saldadura, ya, o lógicamente van a ser pulidas, está soldado por todos lados, ya, todo va a ser bien pulido, bien pintado, más adelante le vamos a dar una manito de pintura, de emalte sintético de color negro, para que nos dure, ya, entonces vamos a dejar la hoja lista ahora, ahora me queda este pedacito de perfil que lo voy a cortar a 1 metro 24, bien, y eso es lo que me estaría sobrando de las dos barras y media, así que está bien hecho el cálculo, ya, eso por el momento, ahí les voy a mostrar las dos hojitas terminadas, ya, mis chiquillos, ahí tenemos puestos los pumele, ese me quedó un poquito más levantadito ahí, pero, quedó bien, debajo quedó bien, vamos a dar una perspectiva un poco más lejos, ahí tenemos la primera hoja, ahora vamos a colocar la segunda, ya, he hecho una manito de pintura con esmalte sintético, que por cierto se está secando, para que quedara todo bien pintadito, y lo otro, no olvidar nunca, chiquillos, engrasar el pumele antes de, en este caso, yo ya lo limpié, pero no sé si se podrá notar ahí, pero está engrasado, yo le he hecho grasa, le he hecho grasa de automotriz, para que no se traben tan luego, porque estos se oxidan y después se quiebran, o se traban, ya, entonces para alargar la vida útil y para que nos quede bueno nuestro portoncito, le vamos a poner, le ponemos grasita, ya, bueno, ahí utilicé para ayudarme una tablita, verdad, y esta la puse de canto para que me diera la altura, de esta manera, así, porque si, bueno, trabajé solo, no necesité ayuda, ya, voy a hacer lo mismo acá al otro lado, ya, y les voy a mostrar ahí más o menos, les voy a hacer un resumen de las medidas, para que más o menos noten, como va quedando, les voy a mostrar como abre también este, si, ya está, abre suavemente, ya, ya está completamente abierto, eh, cierra sin ningún problema, con mucha suavidad, ya, eso por ahora mis chiquillos, ahora voy a, a, a trabajar en el, en la otra hoja y les voy a mostrar como queda,